Excelente, buen trabajo, muy buen trabajo. Muy buena obra. La obra que la estábamos pidiendo hace mucho tiempo. ¿A quién se lo agradece usted? Al presidente Danilo Medina. ¿Y qué más espera Sabaneta? Que nos faltan los callejones ahora, porque estábamos esperando eso. ¿Cómo se siente usted con el asfaltado? Bien, bien, había mucho hoyo. Estamos bien, excelente. ¿A quién se lo agradece? A Obras Públicas por asfaltar. Obras Públicas por asfaltar. Obras Públicas por asfaltar.